Ser un optimista ante el vendaval, subirse a vientos de libertad, reconocer en la ingenuidad una virtud, regalarle sueños a los demás y compartir tanta inmensidad y no esperar a la eternidad para ser feliz. Fronteras, fronteras, fronteras que va cruzando tu corazón. Fronteras, fronteras, fronteras que va cruzando mi corazón. Ser un río manso de navegar, abrir las puertas de par en par, ser generoso para brindarse y sonreír. Besar la mañana y celebrar el privilegio de respirar el mismo cielo por donde caminar. Fronteras, fronteras, fronteras que va cruzando tu corazón. Fronteras, fronteras, fronteras que va cruzando mi corazón. Fronteras, fronteras, fronteras que va cruzando mi corazón. Bajo un mismo cielo compartir el vuelo. Que no pase el tiempo sin un momento de libertad. Que la vida siembra de amor y cosecha Solo si sembramos con semillas de verdad Fronteras, fronteras Fronteras que va cruzando mi corazón Fronteras, fronteras Fronteras que va cruzando mi corazón Bajo el mismo cielo compartir el duelo Que no pase el tiempo sin un momento de libertad Que la vida siembra de amor y cosecha Solo si sembramos con semillas de verdad Fronteras, fronteras Fronteras, fronteras que va cruzando tu corazón Fronteras, fronteras Fronteras que va cruzando nuestro corazón Nuestro corazón Con mi corazón Con tu corazón Con mi corazón Con tu corazón Con mi corazón ¡Gracias!